Buenos días y bienvenido podrás seguir en directo en el canal Movistar Plus, el partido de octavos de final de la Copa del Rey de España entre unionistas que recibe al FC Barcelona este jueves 17 de enero de 2024 a las 19.30 horas. Gracias por su atención y hasta pronto. Gracias por su atención.